Yo quisiera explicar lo que cuesta una sonrisa Cuando se pone el lugar de una lágrima marchita Tres estrofas, nada más, ladronas de medianoche Nunca podrán ayudar a contarte mis razones Canciones a mi manera escucharás día a día Canciones que lleva el viento por su torpe melodía Canciones a mi manera escucharás día a día Canciones que lleva el viento por su triste melodía ¡Gracias por ver el video! Miedo tendré en ese día, me marcharé. Dudas habrá sobre la vía, me marcharé. Tú gritarás, yo dormiré, tú odiarás, lo sentiré. Mal situada entre dos vías, me marcharé. Me marcharé, cansada estoy de los sermones, me marcharé. Queden en paz por mis señores, me marcharé. Alguna vez hay que romper con las vivencias de nuestro ayer, al compromiso inoportuno. No asistiré, no, me marcharé. Olvidaré las maletas, me marcharé. Olvidaré mis reliquias, me marcharé. Y la merienda frente al final, de ir política a la paz, hasta las aguas agonizan. Me marcharé, me marcharé. Mi esquimera, mi esquimera. Guardaré en mi desfans. Prisionera, prisionera, carteleros no tendrán. Pasillo blanco de mi infancia, donde jugué. Túnel de alta vigilancia, me marcharé. Sobra la hoja, quitásla. En el rincón castigo habrá. Era el principio de una ofensa. Me marcharé, sí. Me marcharé. No escribo más con redondilla. Me marcharé. Fin del principio de una vida. Me marcharé. Fin del amor, del escenario. No hay telón ni vestuario. Yo necesito otro mundo. Me marcharé, sí. Me marcharé. Me marcharé. Mis quimeras, mis quimeras. Guardaré en mi desfans. Prisionera. Envenen. 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 ¡Gracias!